Hola a todos y bienvenidos, estamos aquí del nuevo Metroid Prime 3 Corruption, y bueno tenemos que destruir la fuente de energía este, así que vamos a ir hacia allá, la verdad es que no me acuerdo donde lo dejé porque hace 3 semanas que no grabo, porque grabé 3 episodios seguidos, porque la verdad es que no, a ver, esto se puede activar, no, porque no encontré el punto de guardado y me grabé 3 episodios ahí del tirón, así que bueno vamos a ir hacia el sitio este, que acabamos con rundas en el episodio anterior, y vale, tenemos ya los misiles de hielo, pero la verdad es que no sé por donde seguir, vale, bien, pues teníamos que destruir la fuente de energía esa, y no sé por donde seguir, y la verdad es que tengo lo que sería la guía aquí puesta, la de guía en Nintendo, que se supone que es la guía por la que es oficial del juego, y se supone que, a ver, ¿qué es eso? vale, 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 vale para atrás. Vale, pues vamos allá. Vamos a ir a ese puesto de aterrizaje porque supone que hay mejoras para la nave y eso pues me podría ayudar a destruir esa fuente de energía porque supongo que será con la nave porque si por nuestros propios medios no podemos pues será con la nave. Así que vamos allá. Vamos a ir a esa zona porque la verdad tengo aunque tenga puesta la guía no te pone a ver entrar en la nave en la guía no te pone lo que sería el mapa te pone tan solo imágenes y al verse la imagen se ve muy chiquita y entonces pues no se ve muy bien a donde hay que ir. Venga, a ver, y eso es una cosa que este juego pues, a ver, supongo que tenemos que ir por ahí, que en este juego me da bastante rabia, ¿no? Que no te pone muy claro por donde hay que ir y te lo tienes que buscar tú por tus medios y te puedes quedar atrancado con bastante facilidad. Aunque bueno, eso le da también cierta dificultad al juego. Y eso mola. Y nos va a pasar bastante eso de quedarnos atrancados. Así que vamos a ver si podemos obtener esos misiles, que supongo que serán misiles, ¿no? O nuevo armamento para la nave. Vamos, he dicho misiles porque es lo típico que tiene una nave, ¿no? Unos misiles. Que no sé si los tiene ya incluidos, pero supongo que no porque no podemos destruirlos. Así que a ver. Vale, el 2 no era, pero bueno. A ver, para ver los objetivos actuales. Vale, tenemos que llegar a... aquí. Supongo que será por aquí, ¿no? Sí, porque teníamos... Vale, sí. Supongo que será por aquí porque aquí es donde nos quedamos atrancados más de una vez con lo que sería la liana. Y necesitábamos los misiles de hielo. Así vamos allá. No podemos correr más. Ok. Bueno, vamos a ir saltando. Supongo que se irá más rápido. Lo típico, ¿no? Que va saltando y... Y da la impresión de que va más rápido. Aunque no sé si... Aparte de dar la impresión, pues, es real ese aumento de velocidad. Que bueno, la mayoría de la gente lo suele hacer, ¿no? El ir saltando en los juegos para ir más rápido. Vale. A ver, ¿qué pasa? ¿No te puedo matar? Pues paso de ti, la verdad. Y venga. A ver si se abre. Ahí va. Perfecto. Y tenemos que ir por aquí. Ahí va. Saltamos. ¡Ulo! Chaval. ¿Qué coño? Fuera. Aquí me quedo quieto, ¿eh? No me importa que me de porque no me he quitado apenas nada. Me ha quitado 11... No, 10. Me ha quitado 10. Con dos latigazos que me ha metido. A ver. Saltamos. Como digo, paso de ti, la verdad. Uy, cuidado. Y supongo que será por aquí, ¿no? Vamos a verlo en el mapa. ¿No teníamos que ir? Sí, por aquí. Pues vale, por aquí no, es por el otro lado. Pues ese tío se va a quedar con la cara de que lo vare yo. Vale. Vemos para acá. Saltamos. De hecho, saltamos. Ahí va. Y... Por aquí sigues. Vale. Perfecto. Esto ya es otra cosa. Aquí nos cargamos a esto. Vale. Verdad, me he caído. Bien. Estoy ya cogiendo el truquillo. Claro, sería el autopuntado, la fijación y eso. Y ya, pues manejo esto mejor. Vale. A ver. A ver si me deja que engancharme. Y... Saltamos para acá al lado. Bien. Vale, la bola no era. Misil. Ahí va. Perfecto. Y... Mejora, ¿no? Eso parece. A ver. Si te mueres, que te disparen un misil. Pues vale. Expansión de misiles adquirida. Misiles máximos se han incrementado en 5 unidades. Pues vale. Y... No. Pues no se llega por aquí. Entonces, ¿por dónde coño se llega, tío? A ver. Esto tiene una entrada por aquí. Torreta Norte. Destruir a fuertes. Mante de energía oeste. Muelle de las espinas. Templo de torreos. Ir a la zona de aterrizaje, tío. Pues ni puta idea, ¿eh? De cómo se puede llegar ahí. La verdad es que no lo sé. Voy a tener que mirar la guía, como digo. Aunque bueno. Eh. Vete para acá. Ahí va. Lo cargamos, aunque si lo fijas mejor. Vale. Aquí tenemos a otro. Vamos a tirarle un misil. Vale. Sí. Aquí hay como cositas alrededor. Pero tenemos aquí un bicho de estos. Eh. ¿Y esto? ¡Hala! Mira. ¿Y esto? Se necesita mejora. ¿Mejora cómo? A ver. Vamos a mirar el banco de datos. Ir a la zona de aterrizaje. Esa mujer no es informada. Vale. Fuerte energía oeste. Vale. Y la este, ¿no? Pero, ¿cómo? Bueno, chicos. Voy a parar. Y voy a mirarla aquí en un momento. Para no estar aquí en plan perdiendo tiempo mientras la miro. Y ahora vuelvo. Pues bueno. Estoy aquí de nuevo. Que me he venido... Aquí es donde activamos el escudo este. En el lugar del accidente. Aquí. Es donde... No, el escudo no, el mapa. Pero bueno. Estamos... Aquí. Y me he venido aquí. Tampoco he hecho mucho. Porque bueno. He mirado esto así. Está a la misma altura. Así que digo. Bueno. Si esto es un desto blanco. Y necesitamos los misiles de hielo. Pues... Vamos a ver si es por aquí, ¿no? Primero vamos a eliminar a esto. Ahí va. Y segundo. Vamos a... Darle aquí a esto. Vale. Pues bueno. Esto supongo que habrá que meterse dentro. Está temblando una barbaridad. O sería el mando. Y... A ver. Esto se dará la vuelta. Ok. Ok. Sí. Bueno. Se da la vuelta y se carga esto. Madre mía. No me vas a dejar. Ah, vale. Salta él también. Yo como me deje caer ahí... Me voy a pegar una buena hostia. Así que venga. Vamos allá. Eh. Ahí va. Perfecto. Y... Supongo que esto será ya... Sí, ¿no? Sí. Esta puerta la lleva aquí. Así que perfecto. Vale. Patio oculto. Uh. Vale. Esto, si le disparo... Se quita, ¿no? No. Primero vamos a... Matar a estos de aquí. Vale. Ese no está muerto. Tan solo ha desaparecido. Creo. Vale. 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 Pues no. No muere el tío. Toma. Misilaco. De hielo. Hijo de puta. Vale. ¿Dónde está? Está ahí detrás. Bueno, arriba. Mejor dicho. Vale. Lo cogelamos. Joder. Maldito perro. Se muere. Vale. Vale. Ese se ha muerto ya. Está aquí arriba. Vale. Este transporte. A ver si te mueres ya, tío. Aparece aquí. Y eso. Ya sí. Que se ha muerto. Y vale. Pues bueno. Supongo que aquí habrá que entrar con la bolita. Tiene toda la pinta, vamos. Uy. Pues mira que no está. Y vale. 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 Pues habrá que quitarle eso, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta de que hay que hacerlo. Así que. Vamos allá. Vamos a dispararle ahí con un buen rayo recarga. Perfecto. A ver. Si le disparo ahí. Vale. Otro cable quitado. Y. Pues no. Este no. Entonces ese como. Como lo hago. A ver. Supongo que se lo quitará solo. Porque la verdad es que no se puede de otra forma. A ver. Si subes. Ahí va. Perfecto. Vale. Falta este de aquí arriba. Que no se como es. Vale. Faison no, por favor. Era el menos. Para analizar. No. A ver. Eso. Supongo que era un misil, ¿no? A ver. Si, así es. Con un misil. Y esto nos lleva aquí. Vale. Se quema. Y ya el brazo. Lo tiene quitado. Así que supongo que. Uy. Cuidado. Que la pierna. Se quitará sola. O se la arrancará él. Vamos. Vale. Tiro el misil ese sin querer. Y. Arrancala aquello. Arráncatela. Vale. A ver. Vamos a saltar por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Por aquí. Vale. Uff. ¿Y eso cómo lo hago yo ahora? Vale. Ya lo sé. Misilito de hielo. Rápido. Antes de que se congele. Bien. Vale. Vale. A ver. Joder. Ahí va. Perfecto. Y. Llegamos aquí. Reventamos. Y. Queda libre aquí. El. Pedazo golem este. Que ahora. Saldremos por aquí ¿no? Si. Así es. Salimos ya. A ver. Por aquí. Y. Saltamos para acá. Y esto ya debería moverse. Así es. Madre mía. Y se lleva eso. Vale. Para ponerlo ahí supongo. Ahí va. Perfecto. Y se pira. Pues bueno. Deja eso ahí descubierto. Supongo que podremos pasar ya para la zona que queremos seguir. A ver. A ver. Al parecer activarse el Faison único de tu organismo se produce un choque anafiláctico tras algunos segundos. No previmos el problema cuando desayamos la pila y sin querer te hemos puesto en peligro. Lo sentimos profundamente. Recuerda que no te será posible enfrentarte a esa locura sin la silva. De Faison. Pero ten cuidado de usarla. Mientras tanto continuaremos investigando el caso. Pues bueno. A ver. Esto lo he destruido ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos. Y eso. ¡Ulo! Chaval. Bueno. Vamos a saltar. A lejos. Y... Hay que saltar para llegar aquí. Vale. Perfecto. Supongo que ahora habrá que ir ascendiendo ¿no? Eh. ¿Y esto que ha sido? Como lo he visto. Tú vete más para arriba si es posible ¿eh? Madre mía que no le doy. Ahí está. Muerto. A ver. ¿A dónde tengo que ir ahora? Si alguien me lo explica. Pues analicemos. Vale. A ver. Muy erosionada. Unas explosiones controladas. Vale. Pues ya me lo dice todo con eso. A ver. ¿No? Vale. Vale. Pues no. Parece que... Eso no es. A ver tío. ¿Quieres ir a la mierda? Ahí va. A ver esto que... Que nos cuenta. Un nablos explosivo. Vale. ¿Y ahora con eso qué? Vamos a seguir analizando. Allí. No llegamos. A ver si ahora aquí de un salto. No. Vale. Eso revienta. Vale. Bien. Ya. Perfecto. Un salto. Y reventamos este. De un saltito. No. Un poquito más abajo. A ver. Explota tío. Vale. Empieza eso a reventar y... Uy. Se cayó. Saltamos ahí enfrente. Y vale. Podemos correr por aquí. Vale. Lo destruimos por si acaso. Y... Un nuevo bichito de esto. Vale. Nos lo cargamos. Y podemos pasar ya por aquí. ¿No? Esto con alguna explosión. Bien. Ya voy viendo más o menos. Que podemos destruir de una explosión. Y que no. Que... Suele... Ser obvio. ¿No? Al verlo. Y esto... Si... No me equivoco. Para la nave. Tendremos que quitar esas cositas de ahí. Para que pueda aterrizar. Y a ver cómo. Tenemos que ir a algún sitio para... Ah, vale. Aquí. No, yo también estoy... Muy bien de la vista. What? Que cojones. Se cierra. Tiene pinta de que va a haber enemigos. Vale. Mierda de bichos esto. La navega gente de transportarse. Aunque bueno. Tampoco que sea demasiado peligroso. Eh. Que suena aquí con señal de peligro máximo tope. Joder. Otro de teletransporte. Otro de disparo. Vale. Se va. Joder. Esto viene en plan... Alarma máxima, eh. Vale. Joder. Vale. Bien. Este no lo hemos cargado justo antes de que se apareciese. Que vienen más Venga tío Ahora visito de esto Saltimbaki Como me tocáis las pelotas Me pongo aquí Con el Faison Y me los cargo Todo en un momento Venga tío muerte Te voy a tener que tirar un misil Para que te mueras o qué Ahí va Joder Se acabó la tontería Otro muerto Y dónde está el bicho este Deja ya tocarme las pelotas Ahí va Vale Conseguimos más misiles Congelamos Y un buen rayito recarga ahí Perfecto Ahí va Lo despejamos todo Y vamos allá Y interactuamos Para arriba ¿No? Sí Sale esto para arriba Y podremos hacer aterrizar la nave ¿No? Digo yo Ahora tendríamos que meter la nave ahí Vale Tenemos que ir ahí Por lo que parece A ver Tenemos que saltar A algún sitio Aquí No A ver A ver Tenemos que subir ahí De alguna forma Vamos a analizar A ver A ver Estos paneles son de parte Unidad de lanzamisiles Uh A ver Lanzamisiles Y esto ¿Qué es? Baliza de aterrizaje Vale Cargamos esto Tenemos que encontrar un modo de subir No Esto tampoco es A ver si podemos Decirle a la nave que se venga Mientras las puertas Estén cerradas A ver Por aquí Me han dicho también Que hay veces que Es tan obvio Que se me va la pinza Tío Y me pongo ahí A hacerlo todo rebuscado Lo típico Es obvio Pero te vas a lo rebuscado Vale Venga Esto que nos absorba Supone Que nos debe absorber Que está con el aire Para dentro A ver Vale Ah vale Que podemos saltar con la bolita Yo usando la bomba Toda mi vida Bueno Vale A ver Que tires coño Giro el mando hacia la izquierda Ahora La alejamos Si La aleja por favor Y Vale Me llevo la célula de energía Y esto hace que Esa puerta se pueda abrir ¿No? Supongo Ah no Que la pantalla Desaparezca La pantallita esa Supongo que ahora tendremos que ir para abajo ¿Por aquí no me puedo tirar? No Pues venga Vale Pues esto ya Todo mucho más fácil Con la bolita así Que puede saltar Hombre Tan solo darle con el mando para arriba ¡Eh! ¿Me puedo agarrar? Sí Y Eso parece una colmena ¿No? Sí De los bichos estos A ver Hay más colmenas por aquí Sí Vale Y Tiramos de esto para acá Vale Y no hay más nada que podamos hacer aquí No Pues vamos a saltar Hacia aquí Se puede saltar para allá A ver Si tú me lo reconozcas por favor Y saltamos Y de aquí A aquí Vale De aquí supongo que tendremos que saltar allí Sí Cargamos esto a ver si nos da algo No Y venga Vamos para arriba Aquí a ver Que Que nos pone Esto Que es A ver Hacia arriba Y para abajo Vale Bastante fácil Abrimos las compuertas Y ya pueden tener nuestra nave Para hacer mejorada Y añadirle esos misilitos tan ricos que necesitamos A ver ¿Podemos hacerlo desde aquí? No Pues venga Cargamos esto Trae para acá Y Venga Sube para arriba Preciosa Que nos vamos Ahí va Saltamos para acá Y perfecto Esto ya es otra cosa Venga Aterriza ahí Vale ¿Dónde está? Vale Está en el otro lado Y vamos a despejar esto Para que pueda entrar la nave Porque Con eso ahí no puede Venga Le damos para abajo Y ahora sí Venga Que aterriza ahí Que te vamos a hacer unas cuantas mejoras Una vecita mía Que ya iba siendo hora de que al menos pudiese disparar Que antes no servía para nada Y esta supongo que será Una de las pocas Bueno de las pocas De las primeras mejoras que le podremos hacer ¿No? No creo que Solo le podamos hacer esta mejora Así que venga Vamos allá Vamos a añadirle esos misilitos ricos Y ahí va Vamos Eso ya es otra cosa Esto ya me gusta más Misiles disponibles Lanza misiles operativos Vamos Vale Se trata para iniciar el bombardeo Eso suena Muy 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 chulo Objetivo conseguido Venga Vamos a entrar Y a ver cuánto llevamos Llevamos unos 16 minutitos Vamos a guardar Y a entrar a la nave Pero no vamos a darlo por ahí Vamos a subir un poquito más Y venga Guardando Se ha guardado Y se ha restablecido todo Visión y energía Y nos vamos de viaje A hacer un bombardeo A ver Estamos aquí Pues vámonos Al muelle de las espinas Que era donde tenemos que bombardear Si no me equivoco Vamos Que nos vamos A ver Si ahora ya Por fin podemos despejar Esa zona Que había Unos cuantos piratuelos Por ahí Y había como Un Una antena Con el que estaba haciendo El escudo Y bueno Pues supongo que Podremos ya bombardear eso Aterrizamos en el muelle De las espinas Y vamos a iniciar El bombardeo Dentro de poco Vamos a Estrenar Esos misiles Que acabamos de Incorporar A nuestra nave Y con esto Ya podremos avanzar A ver Si era aquí Si Paso de la luz Estábamos aquí Supongo En las puertas defensivas Sigamos allá Abrimos esto Creo que era aquí Que había dos caminos Uh Piratuelos Tienen armadura Uh Chaval 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 ¿Dónde vas? Venga hombre No se motiveis Por favor Con el feison Todo es más fácil Y aquí está ¿No? Si Así es Tenemos que desactivar Primero esto Con el rayo Enganche Esto no Aquí Por favor Ahí va Desactivamos esto Y podremos bombardear Ahí va Y ahora Aquí Le damos Bombardeo rico Ataque Por favor Ni señora nave Ahí viene Gua chaval Bombardeo rico Que bueno Lo que hemos conseguido Uh Otra vez tú Vale Lo que hemos conseguido Era A ver si le doy A ver este Vale bien Se pone ya eso Le damos Lo que hemos conseguido Zombies No Upa Pero bueno Si te viene también Incorporada Pues mejor A ver tú Vale Le damos eso A ver Quiero que me fije A este No a Mierda Este Grande A ver Vale Pues vamos allá Vamos a darle ahí arriba Si le doy Claro Me lo he cargado Si Me lo he cargado Vamos a recuperar un poquito de vida Que los mamones estos Están dando duro Joder Es que cuando no quiere fijar No fija Eh Y eso me jode Que no quiera fijar A ver A ver Vamos a hacer esto Para recuperar Vale A ver si hay otro De esto por aquí No Pues venga Continuamos Joder no se puede arrascar La nariz Sin que se vaya Esto Vale Esto se podrá destruir No Si Y de hecho Tenemos aquí Para vida Ahí va Abrimos la puerta Y vamos a cargarnos Todo esto Para recuperar Más vida Vale Tenemos aquí Los bichitos estos Se de tiempo Que no me encontraba Con alguno de estos Desde La primera misión Vamos Y vale Perfecto Destruimos esto Que nos de aquí Didita Y tenemos ya Al completo Vale Bien A ver A donde tenemos que ir Campo de torneos Aquí la zona de guardado Pues vamos a ir Hasta la zona de guardado Y lo dejamos ahí No Supongo que Me dará tiempo Si Yo creo que incluso Me dará tiempo A cargarme eso Y aquí supongo que Si Jefe O algo Vale no Bichitos de estos voladores Porque es que Que se llame Campo de torneo Haya este tipo de puertes Y encima Sea tan grande Que te lo pone a huevo Vamos Vale Tu vas a ir cayendo Ya eh Parece a mi A ver Si empiezas a esquivar así Y si quitáis del Modo este de fijación Parece a mi que Que no vamos bien eh Vale esto con varios misilitos Me lo cargo Ahí va Bien Pues bueno Bastante Ola y eso chaval Misilicho que es tío Tal no Estoy montado Como si fuese Eso Un De estos de Star Wars ¿No? De dos patas Los típicos Corak A ver Joder Uy chaval A ver Yo lo doy al tío Y le voy bajando la vida Vale Al tío me lo he cargado ¿No? Pero el bicho este Ahora Como coño le quito la vida Uh Que se carga eso A ver Vamos a analizar Corak Punto débil Lengua Y boca En el aire Panza Pues bueno Boca Ahora queda lento A la boca Ahora Vale Y eso Ahí va Ahora hay que esperar A que abra la boca ¿No? Supongo Eh Ahí va Le damos Está aturdido ¿No? Ah vale Creo que ya sé ¿No? Eso puede servir Cuando se abra Así Y se aturda Pongamos bombitas Aquí debajo Sí Parece ser Que es así Ahí va Ahora que Ah vale Le tiramos Y le damos Ahora Ahora Fíjate Vale Esto ya es mucho más fácil Cuidado Vale Bien Una esquivada esa A ver si abre A ver si abre la boca De nuevo Voy disparándole ya Vale Joder Que tan solo Con tocarlo ya Me quita vida Eso en verdad No debería ser así Pero bueno Vale Vamos aquí La pata A ver Por favor Ponte Ahí va Y me voy a poner Con el brazo Ahí va Vale Me lo cargo Y vamos a recuperar Toda esta vida Vale He rotado al Korak Vale Esto se hace así Vamos para acá A ver Quítalo Ahí va Perfecto Se lo quitamos Y ahí va Bien Bueno Vamos a Continuar Vamos a abrir Esta puerta Ahí va Cuidado con eso Cuidado con eso Ya no sé Que bicho es La verdad Vale Ah vale Uno de estos Que ha empezado a brillar Y digo Hostia vaya Son los mierdas estos A ver Y ahora Para que lado Tenemos que tirar Para acá Vale Vamos a tirar Para el otro Para guardar primero Que nos ha contado Lo suyo Lo que sería Lo de los misilitos Y vamos a guardar A ver Quiero guardar Hombre Si estoy aquí Lo normal Se le quise Guardar Ya sería raro Que entrase En una estación De guardado Y no guardase Venga Vamos a continuar Vamos a ir A ver si podemos Destruir esa Esa zona De Del generador Del escudo Zona este Vale A ver Joder Ahí va Y por ahí se puede entrar No lo sé Escanearlo Vale No Si se puede entrar Estaría En azul Al menos Pero parece que no A ver si se abre La puerta Tío Venga tío Abrete ya Abrete maldita Como odio esto Cuando pasa Se abre ¿Ve? Ahora Vale Esto era para escanear ¿No? Plaga de petas Por una falta De un primitivo sistema Que cierre Que necesita Una acción específica Para activarse Vale Bien Y tenemos ahí La mejora De los misiles Creo La caza Transferida Al banco de datos Vale Expansión de misiles Cinco unidades Ya tenemos Veinticinco Si no me equivoco Si es Veinticinco Y tenemos que venir aquí ¿No? Con la nave Y darle ahí Atacamos Supongo que Debería cargárselo Uh Malo Le va a dar Hola Chaval No mi nave Mamona Hijo de puta La nave dispondrá De un blanco claro Hasta que esté en operativa Pues bueno Habrá que cargárselas Por eso hay dos caminos Uno por aquí Para esta torreta Supongo ¿No? Torreta sur Y torreta norte La torreta norte Parece más complicada ¿No? Pues O al menos eso da la impresión Así que bueno Habrá que ir a cargárselas Pero eso será en el próximo episodio Así que voy a ir a guardar ¡Eh! Venga tío No me dejes ya ni despedir el episodio Ah Esto es mierda Vente pa'cá hombre Te voy a dar Te voy a dar lo tuyo Si me dejas fijarlo Claro Toma Ahí te llevamos Vamos Toma pa' ti Vente pa'cá hombre Y ahora el de atrás Tú también ¿Dónde estás? Vente pa'cá A ver Contigo quiero hablar yo A ver No me salte No me saltes Toma 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 Ahí va Ahora que es Sinto armadura ya No eres Igual de fuerte Vale bien Pues bueno Supongo que esto se habrá Quitado ¿No? ¿No se quita? Tío Pues bueno No me dejan guardar Así que Vamos a dejarlo Por aquí ¿No? Supongo Vamos a ir a la torreta norte Si esto se abre Claro Está eso ahí Disparando Y venga tío Ábrete Vale Pues bueno Eh Cuidado ¿O hay que saltar a otro? Si Pues bueno Vamos a ver Como es esto Con la bolita ¿No? Ahí va Saltamos A ver Saltamos No Saltamos La ponemos Y ahora Saltamos A ver Joder Oh Entonces ¿Cómo es tío? Ah vale Que esto hay que girarlo A ver Escaneamos Y ahora nos permitirá girarlo ¿No? Supongo Si no ¿Cómo se gira eso tío? Vamos a ver El escáner A ver César bloqueado Pues bueno No sé Que vamos a hacer Ahora Pero Supongo que A ver Si tú te mueres Ah vale Es que había más Supongo que A ver si ahora No se abre eso Y nos dejan guardar Pues no Nos dejan guardar Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo